El día viernes fuimos con los inspectores de bromatología a un supermercadocito en Felipe Herman, que es un supermercado ácido y decomisamos gran cantidad de mercadería, galletitas, mayonesas, yogur, leche con fecha vencida, por supuesto. ¿Fecha vencida o mal estado? Fecha vencida. Luego también tenemos otros decomisos. Sí, efectivamente, que venía de San Luis un transporte venía con salamines, bondiola, también con fecha vencida y ya prácticamente mal estado. Esos fueron decomisados también. ¿Estos controles son rutinarios? ¿Es lo que ustedes llevan a cabo en cuanto a estos transportes? Sí, efectivamente. Ahora en este momento estamos trabajando conjuntamente con los dos contadores Fernando Medina y Pablo Sastre para detectar a todos aquellos introductores que no están inscritos en la municipalidad. Ya sea los transportes de carnes, rojas, blancas, pescado, pollo, carnes rojas. Si no todo, venden cubierta, lo que sea, se tienen que inscribir en el municipio. Son varios, me decían. Sí, son varios. Hay algunos que se han re-inscripto y aquellos introductores que traen productos combustibles tienen que pasar por bromatología para hacer la re-inspección del mismo. Hay una ardua tarea, doctor, de lo que es esta área. Sí, efectivamente. Ustedes verán en el diario, en la radio, que no clavudicamos en ese aspecto. Bueno, doctor, a la gente entonces en esta época le decimos que van a ser rigurosos los controles y que tenga todo el día, ¿no? Sí, efectivamente. Siempre digo el consumidor que se fije en las ofertas, porque hay una oferta, siempre hay una trampita detrás de la oferta. Que se fijen en cualquier cosa, que se acerquen a la dirección y que los ayuden a hacer las inspecciones y que nosotros no les vamos a fallar.